Música Se ha estado haciendo un buen trabajo hasta ahora, me siento feliz y contento. Todo se ha agarrecido, como se ha dicho de un principio, de que nosotros estamos seguros de que tenemos las pruebas. Parte de eso fue el testigo, el hijo mío, que declaró la mayor parte de todo lo que se sabía y de lo que se supo y de lo que ellos hicieron. También hubo una parte muy importante de donde sucedió el hecho, fue en la motocicleta, el cual pensaban que estaba aquí en la fiscalía, pero trajeron una que era contraria, o sea, no la motocicleta, una diferente, más grande. Entonces, quedaron de que el juicio comenzara entonces el viernes. Queremos ya que, si Dios quiere ya esto, le demos bien a él, si Dios lo permite. Gracias. Bueno, eso fue súper digno para hacer el reinicio el viernes, que tenemos que hacer este mes, en virtud de que una de las pruebas materiales, físicamente, no estaba aquí en el palacio, para poderla presentar en una próxima juicio. Y así ya continúa el todo en este proceso.